Buenas tardes profesor, somos el grupo 1 de la sección 4 del laboratorio y en esta presentación desarrollaremos brevemente el tema de volúmenes respiratorios y el efecto de la restricción del flujo de aire sobre estos. Para esta ocasión se buscará definir conceptos básicos relacionados, medir volúmenes respiratorios normales y determinar el efecto de restringir el flujo de aire sobre ellos. Para empezar, el sistema respiratorio es aquel que realiza el intercambio de gases entre la atmósfera y el organismo. El principal recurso aquí es el oxígeno, mientras que el dióxido de carbono se libera como un residuo. El oxígeno es absorbido, es esencial para el organismo pues participa de la respiración central de cada célula. Pasando por la tráquea, bronquios y bronquiolos, se llega a los alveolos, que son los sacos de aire microscópicos por los cuales se realiza el intercambio de gases con el sistema circulatorio a través de los capilares que rodean nuestras estructuras. Al tratarse de moléculas apolares, el oxígeno y el dióxido de carbono gaseosos son liposolubles y pueden pasar a través de las paredes de los capilares, siendo así posible el intercambio de gases. Primero, vamos a partir con unos conceptos básicos que se usarán durante esta exposición. Partamos por capacidad vital, es la suma del volumen corriente, el volumen expiratorio de reserva y el volumen inspiratorio de reserva. Luego, volumen expiratorio máximo, es la cantidad de gas máxima que puede ser exhalada por los pulmones. Después, capacidad pulmonar total, es el máximo de aire que pueden contener los pulmones, es decir, la suma de todas las mediciones del volumen pulmonar. Por último, frecuencia de bombeo, es el número de respiraciones por minuto. Ahora vamos a explicar de forma breve qué son los volúmenes respiratorios. Partamos con el volumen corriente, el cual es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Después, el volumen expiratorio de reserva, es el aire extra que puede exhalarse tras una respiración normal. Continuando, está el volumen inspiratorio de reserva, el cual es el aire extra que puede introducirse en los pulmones en una inspiración máxima. Para terminar, el volumen residual, es el aire que permanece en los pulmones tras una respiración forzosa máxima. La actividad 1 consistió en medir los volúmenes respiratorios normales, y para medir estos volúmenes se realiza la técnica de espirometría. La espirometría es una evaluación de la función respiratoria. Se puede utilizar para la evaluación de síntomas de enfermedades respiratorias, o también realizar controles de la evolución de las mismas, como por ejemplo del asma. Incluso se puede utilizar una espirometría anual de forma preventiva. En esta actividad, se utiliza un programa de simulación de espirometría para medir los volúmenes respiratorios normales. El gráfico que vemos a la derecha, nos expresa el volumen gaseoso en litros por unidad de tiempo en segundos. A la izquierda, podemos ver estos valores que representan los pulmones, y debajo, esta barra que funciona como el diafragma en el organismo. Para iniciar el procedimiento, los primeros 10 segundos se tiene una ventilación normal. A los 10 segundos se realiza una expiración profunda para obtener el volumen respiratorio de reserva, y a los 30 segundos se realiza una expiración luego de una inspiración máxima, para obtener la capacidad vital máxima. En el gráfico, también se puede observar que la inspiración y expiración duran aproximadamente 2 segundos cada una, y con la variación en la ventilación no cambia esta duración. El volumen respiratorio por minuto se puede calcular con el volumen corriente por la frecuencia de bombeo. El tubo de flujo que vimos en el sistema respiratorio del programa, representa diversas estructuras de nuestro organismo. Estos son la tráquea, bronquios y bronquiolos, también conocidos como árbol bronquial. Estos permiten el paso de aire entre el entorno y los pulmones. Ahora, vamos a ver cómo el cambio de diámetro o radio de este puede afectar los volúmenes respiratorios. En esta actividad, podemos observar el efecto que tiene la restricción del flujo de aire sobre los pulmones, en donde vamos a disminuir el radio del tubo que representa la tráquea y la faringe, para observar cómo esto afecta las respiraciones por minuto. Se puede ir observando que a medida que reducimos el radio, los variables como el volumen del espacio de reserva y la capacidad vital máxima van disminuyendo. Siguiente. Como se ve en los resultados, que la frecuencia de respiración y la capacidad vital también van disminuyendo, en donde el radio del bajar de 5 a 4 disminuye considerablemente. Siguiente. En contraste con la actividad anterior, tenemos que considerar que las variables fisiológicas normales para la cantidad de aire que entra y sale en los pulmones debería ser de un promedio de 500 ml. Y que la cantidad de aire inspirado por minuto en una ventilación pulmonar es de 500 ml por respiración y de 12 respiraciones por minuto. Lo que en esta actividad, que al disminuir la medida que estamos contando de la tráquea, va disminuyendo. Siguiente. Como se observa aquí, que a medida que baja el radio, las respiraciones por minuto van disminuyendo. Siguiente. Algunas de las enfermedades que pueden causar una restricción en los aires de los pulmones son las enfermedades cardíacas, problemas de la tráquea, ataques de pánico o enfermedades polúmeres, como también pueden ser causadas por reacciones alérgicas en las cuales la tráquea o la garganta se hinchan y se cierran, o otras enfermedades como la epiglotitis, que es una infección de la estructura que separa la tráquea del esófago. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.